Yo como presidenta de la Comisión de Fiesta de Fiesta Patrias, me he apersonado a mis colegas que se encuentran en huelga. He tenido la dicha de hablar con los dirigentes y ellos me dicen que no tienen nada en contra de la municipalidad. Ellos no van a hacer ningún problema porque son maestros y no va a haber, me he hablado y va a haber desfile. Así que a los colegas de los colegios particulares, a todas las organizaciones sociales, el desfile va a ser solo con la aclaración de que no van a participar los colegios estatales por estar en huelga de los maestros. Pero usted le ha escuchado al mismo dirigente, y lo va a hacer repetir más tarde, que ellos no están en su cabecita como están comentando en la población, de que ellos van a interrumpir. No, no, porque yo estoy en contacto con ellos y ellos también son maestros y tienen que entender que una maestra ahora está de presidenta de la Fiesta Patrias. ¿En cuanto solamente va a tener la participación de los colegios privados? Sí, la participación de los colegios privados. Hemos llevado oficio a la Universidad de las Peruanas, a CPEBAN, al Instituto Chocano, al Instituto Wando. Entonces ellos van a participar de Huaral también. ¿No? Los colegas que están ahorita en su manifestación no tienen en su mente en ningún momento interrumpir el desfile. Ellos no tienen eso ya, los dirigentes me acaban de afirmar. ¿No? Estaremos en plena relación tanto la dirigencia de Chancay como la municipalidad. Usted también ha sido docente. ¿Cómo usted analiza este paro nacional por los docentes? Este paro nacional es justa. Estos siempre nos han atropellado. Así que, ¿cómo me gustaría estar al lado de ellos marchando con ellos? Porque solamente así este gobierno va a comprender. A ver que viva con 1.200, con 1.500 y a los cesantes que nos están pagando 700 soles, el que viva mensual con ese sueldo. A ver, ¿qué le parece? Es justa entonces. Todo el pueblo debe apoyar la marcha de los docentes. ¡Gracias!